La esquina La sal La idiota balanza Los verde en la piel Tu estéreo y tu tipo Tu espejo y tu fe El cuento de cuánto De cómo y por qué Mintiendo verdades Viviendo sin ser La niebla adelante Legando verdad Tejiendo la noche Vistiendo su mal Los ojos, las vedas El tuerto y el rey El plomo, la lengua Matando sin ver Las fichas, los dados, el baño y la red El premio, el castigo Y un lástigo cruel La flor y la espina La herida y perder Las lágrimas viejas Echarse a correr La sangre, la tinta La gloria, el papel El humo, los flashes La historia que no es Los cuervos, la roca La guita, el poder Las botas, el barro, la capa La ley La gloria, el poder No alcanzaron No alcanzaron las heridas Que se abrieron en el lobo De tu brazo de cemento Y de sazón Ni el ejército más pobre El de la frente descansada Que se acerca a la frontera A reclamar A curar tu sed de sangre No alcanzó Para hacerte más gris Fuente por hoy Las ruedas que te cruzaron De vos nunca se olvidaron Regresaron empujadas Mano y pie Y están hoy para quemarse Y llorar su breo miante Esa que quema al asfalto El dolor A curar tu sed de sangre No alcanzó Para hacerte más gris Fuente por hoy Funtis tus pies En el agua En el aceite Que te alimenta Arrastrándose En sus venas De hormigón Contagiando los humores De una lucha Casi inmóvil Urbe que enfrenta La horda marginal A curar tu sed de sangre No alcanzó Para hacerte más gris Cuente por hoy Cuente por hoy Demia, más orquesta acá ¿Más orquesta? No hablará el corazón, gritará la violencia Su lenguaje de oscuro rencor, sus heridas abiertas Se quebró la señal y además se cortaron las venas Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla Niebla en el espejo del corazón Que ahora en más dormirá la razón, brillará la inconsciencia Su delirio de absurda pasión, sus castillos de arena La canción ignorada se hundió, se rompió la botella Vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella Signos en el vidrio, respiración No habrá más, no habrá margen de error No habrá más inocencia, ni espejismos, ni rayos de sol, ni mañanas, ni estrellas Se quebró la esperanza de amor, solo corre tras ella El pasado que vuelve a golpear a las puertas que cierra Lluvia como escombros, demolición Signos en el vidrio, respiración Niebla en el espejo, niebla en el espejo Corazón respira, vidrios en la niebla Signos como lluvia, escombros en el espejo Respirando vidrios, nieblas como signos Lluvia como escombros, demolición Muchas gracias Fernández Fierro Bueno, muy bien, muy amables Después de tres años volvemos aquí a Zárate Estamos muy agradecidos por este espacio que nos dan Este espacio que le dan al tango nuevo Muchas gracias Aplausos 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 Mis sueños gris, fatalidad de una pasión Ya no deshoja aquella flor Y así va sangrando Cubre de espinas el cristal tan fino de su corazón Siente su angustia florecer Quiere ser niña y no mujer Se cae el cielo sobre su verdad Anestesiando risas Su angustia come su felicidad Y el cuento se termina Se paraliza frente a un porvenir Lleno de incertidumbre Y en el camino que debe empezar Tan solo le derrumbe Y así va sangrando Amén. 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 Y rematar la suerte pa' que triunfe otro opostor Chocando a las luces, masticando la retina Y el tic-tac del cuore, vale con paz Y te empujás al borde un poco más Pensé lo verdad, no te animás ¡Gracias! ¡Gracias! Oscuras madrugalan, se desangran por la voz De cierta nicotina que naufraga por el dos Absurdo psicodélico perdido en el montón ¿Cuál es en Buenos Aires la basura de quién hoy? Cerrada con su desprecio en el gargajo del final Final que gira el loco en tangos últimos de andar Andar de tango sexy, oxidado de penal Penar en Buenos Aires por fantasmas que se van Cruzó dándose paso en el abismo de metal Se sacudió el carajo y encaró el salto brutal Pidió como quien mira en medio al ponte su señal Pico y marcó su rumbo siempre lejos Más allá Ya se fue, ya fue, ya fue Aplausos Bueno Muy bien, ya podemos seguir despidiendo Nos vamos a ir despidiendo En el 2016 estuvimos aquí, recién se iniciaba ese periodo de destrucción de nuestro país, ahora estamos realmente sufriéndolo grandemente y ojalá que cuando nos volvamos a ver en este escenario que el festival y también nosotros y cada uno de nosotros resistamos y ojalá que la próxima vez que nos volvamos a ver tengamos un gobierno popular en La Rosada. La Rosada 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 Gracias.